¡Copiado, copiado! Para acá para Puerto Rico, 5556 para Puerto Rico. Bueno, gracias por el fuente. Encantado a escucharte por acá, Israel. Muy buenas condiciones. Quizá, Papá India, Sierra Alfa. Estuve de un pequeño pueblo de Valeria, desde el mar Mediterráneo. Ok, que se aprobó Papá Unión. Enví a Cuba, 520 y Tango, victoria. Adelante. Seguro que así, mi hermano. 73, mi hermano. Kilo, Papá 4, Papá Unión, para que tenga unos bonos de X. Kilo, Papá 4, Papá Unión, para que tenga unos bonos de X. Kilo, Papá 4, Papá Unión, Alfa. Kilo, Papá 4, Papá Unión, Alfa. Rayo, Roberto. You're coming here to Puerto Rico. 5657 here to Puerto Rico. Good signal, my fam. Tommy, you're coming in, Alfa 12, 5 and 5, 5 and 5. And, uh, yeah.